Gracias. Yo estoy muy feliz por estar acá para hablar un poco sobre unas cuestiones de lentes y lentes premium especialmente. Y mi idea es hablar un poco de la parte más óptica de las lentes, pero también voy a trazar como primera vez un algoritmo sencillo para quejas de pacientes de lentes multifocales. No es un trabajo académico, un artículo, pero como yo hago en la práctica. Entonces voy también a presentar ese algoritmo que creo que a mí me ayuda, entonces voy a colocar acá. Voy a compartir mi computadora. Creo que está ahora. A ver, ¿la pantalla? Sí, sí, está bien. Sí, doctor. Muy bien. Entonces a mí me gustaría agradecer a Alcon, la Casa Alcon y la Sociedad Peruana de Ophthalmología. Ok. Y quien voy a hablar hoy es sobre quirugía. ¿Eso es un caso de un paciente de ojo único con post-trec, como se ve una boya filtrante? Y como es ojo único, tiene un astigmatismo y ese es un paciente que merece una lente, una lente tórica. Entonces yo estoy acostumbrado a hablar a mi equipo que lente tórica no es una lente premium. Podemos pensar que lente multifocal, trifocal, bifocal, las lentes de presbicia pueden ser consideradas como lentes premium porque la libertad de gafas sea una cosa opcional. Pero las lentes tóricas no las considero como lentes premium. Son las lentes ciertas. Voy a empezar hablando sobre la parte tal vez más sencilla para los quirugianos de catarata que es la asfericidad. Y en este video tenemos una imagen muy interesante, muy sencilla, pero muy interesante de una lente esférica y una lente esférica. Voy a volver acá el video porque cuando hablamos sobre lentes esféricas y esféricas, muchas veces no tenemos una percepción de cómo es el diseño. Y ese video nos muestra bien la izquierda. Tiene una lente esférica que no cambia el poder difractivo de su centro para la periferia. Por ejemplo, si ve esa línea rosa, es el perfil esférico y si en el centro tiene, por ejemplo, 20 dioptrias, hay que considerar que hasta la periferia también mantiene las 20 dioptrias. Pero una lente esférica en su centro sería el poder que usted ha escogido, por ejemplo, 20 dioptrias. Mientras en su periferia, el poder disminuye, por ejemplo, 19, 18 y medio, dioptrias, para que el poder de emergencia sea más disminuido, para que los rayos más periféricos quedan en el punto focal deseado. Eso es el principio básico de una lente esférica. Y acá tenemos un mapa de poder de una lente esférica. Vamos a leer el gráfico Power Map, un mapa de poder. Entonces, tenemos acá en el gráfico el poder, como si fueran los colores, si fueran el poder dióptrico, Power Map, para una lente esférica. Como ahora usted comprende, si tiene un poder que usted ha seleccionado para su paciente, por ejemplo, que sea 20 dioptrias en la parte central, ese poder disminuirá hasta que llega a la periferia. Por ejemplo, en 19, 18 y medio, dioptrias, este perfil normal de una lente esférica, este es un mapa, por tanto, de una lente esférica. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora con nuevas lentes, ese mapa de poder va a cambiar principalmente en su parte más central. Ahora vemos en esta lente esférica, monofocal, convencional, que hay un poder difuso, por ejemplo, de 20 dioptrias en su parte central. En nuevas lentes, y cada vez más las casas de lentes van a demostrar a usted mapas de poder. Es interesante que esté acostumbrado a ver este mapa de poder porque en algunas lentes usted va a encontrar un poder diferente en esa parte central. Por ejemplo, tenemos acá un mapa aberrométrico de un paciente pseudofágico. Es un mapa aberrométrico que muestra la aberrométrica total en la izquierda, la aberrométrica solo de la córnea en el centro y la aberrométrica interna de este ojo pseudofágico. Mismo sin saber la lente, mismo sin saber muchos detalles, vemos que en el mapa total de aberrométrica hay algún poder diferente en la parte central. Que no es causada por la córnea, porque la córnea está más uniforme, pero sí por causa de la parte interna, o sea, usted tiene una lente interna que también está causando la diferencia en la área central. El poder aberrométrico. El mapa de la izquierda, la diferencia central es causada, entonces, por la lente intraocular que ha implantado. ¿Qué lente es esta? Esa es la parte que vemos la aberración interna de la lente. Esa es la lente. Una lente que es comercializada en Europa. ¿Qué? Si vemos ese mapa de poder, vemos claramente que aunque vemos un poder difuso en rojo, tiene una diferencia central. Esa diferencia central es que da un foco alongado para esa lente. ¿Qué lente es esta? Es la lente de la casa Siphi, la lente Minival, y esa diferencia de poder en la área central, forma una aberración esférica central muy pequeña, que proporciona un foco extendido. Entonces, tenemos ahora un concepto de mudanza muy pequeña, muy central de poder, ahora que usted sabe interpretar un mapa de poder. Esa es la lente de la casa Siphi, la Minival, que funciona básicamente con modulación de aberración esférica en su parte central. Por ejemplo, si usted tiene Symphony en Perú, Symphony también es una lente de profundidad de foco extendida, pero es difractiva, pero es difractiva, el principio óptico. Esta lente también es E2, pero refractiva, porque usa el concepto de aberración esférica, que es un principio refractivo. Como otras lentes que van a ser comercializadas este año y el próximo año, Otras lentes también tendrán ese perfil de poder diferenciado. Una área central de aberración positiva, una área vecina de aberración negativa. Eso forma el concepto de profundidad de foco extendida por modulación de aberración esférica en su parte central. El concepto de aberración esférica en su parte central no es tan nuevo así. Esa es una foto de una lente llamada Crystal Lens de la casa Bausch & Lomb, que cuando Bausch comercializaba en Brasil esa lente, una lente de silicón, era considerada una lente acomodativa. Por eso el diseño es muy diferente, con las patas diferentes, lápticos diferentes. De cualquier modo, aunque tenía la consideración de ser acomodativa, el real efecto de intermedio era baseado en una cosa que Bausch & Lomb no hablaba en aquella época. Había una área de afericidad central pequeña, un punto 5 milímetros de diámetro, tres micras de altura, de... no es altura, de hecho, no. Tres micras de altura, y generaba pequeña aberración esférica que sí era responsable por el efecto Edof. Entonces, ese concepto de aberración esférica para el efecto Edof no es una cosa nueva. Yo he implantado cerca de 200 lentes Crystal Lens en Brasil y yo tenía muy buenos resultados, no por causa de una supuesta acomodación, pero sí por causa de la aberración esférica. Ese es un mapa de poder y, más una vez, usted consigue entender ahora, no precisa entender el valor, pero entiende el diseño óptico de esa lente, claramente ve, este es un teste de laboratorio, de bancada, en un sistema óptico de laboratorio. Esa es una lente que yo ha solicitado a una casa en Brasil para hacer ese teste. Esa lente, algunos colegas, algunos cirujanos, me hablaban, Milton, tengo varios pacientes con una lente monofocal convencional que están a hablar que tienen una visión intermedio y yo veo en mi evaluación que realmente tiene alguna visión para intermedio y hasta cerca cuando tengo mínima visión. Yo he colocado la lente en test de laboratorio que veo, veo como usted también está viendo, una diferencia de poder en la área central de esta lente. ¿Qué lente es esta? Es la lente joya de la casa joya comercializada como una lente monofocal pero que tiene en su diseño eso es un diseño de la de la propia casa joya explicando el perfil de diseño óptico en su parte central. En amarillo muestra el perfil de de la superficie de la lente en su parte central hasta 1.5 milímetros de la parte central tiene una variación en el perfil de diseño óptico para generar una diferencia de poder que básicamente genera como ha visto una diferencia de poder como podemos comprobar acá. Entonces esa lente a pesar de comercializada como monofocal regular tiene alguno grado de aberración esférica que explica los efectos EDOF en algunos pacientes. en Brasil la casa Johnson va a lanzar la iHands en los próximos meses. iHands es una lente que ahora usted también consigue interpretar. Esa es una presentación que aconteció en Eskers en París esta es la pesquisadora de Johnson llamada Carmen Canovas que ha diseñado el symphony en la equipe de symphony junto con Patricia Pierce y en París ha presentado el iHands y ahora usted puede ver claramente la diferencia de una lente monofocal tradicional de la casa Johnson la lente zcb una lente aférica normal existe si usted ve muy cerca de la pantalla un poco de verde acá en la parte central porque hay una poca diferencia muy poca diferencia entre la parte central hasta la periferia como toda lente aférica pero acá en la lente nueva iHands ICB la diferencia una gran diferencia de poder en la parte central entonces es una lente también ya usted puede concluir que es una lente que va a generar una aberración esférica central que va a quedar con una un efecto de ed-off eso es el esperado del foco de iHands acá usted ve la diferencia de poder central comparado con una lente monofocal convencional y la formación de una área extendida de foco pero iHands la casa Johnson Johnson va a hablar a usted que techniques iHands no es baseado en aberración esférica eso es una cosa que Johnson Johnson va a hablar muchas veces mismo en un suplemento patrocinado por Johnson en la revista The Ophthalmologist usted puede ver que escriben que techniques iHands no es baseado en aberración esférica mas si por un perfil de poder continuo creado por una esfera de alta orden que en mi opinión es más marketing do que otra cosa realmente si usted entiende lo que muestra el gráfico es muy claro que es una lente si head off como ve en la performance si también por aberraciones serias en esa ponencia estaba también una persona que muchos conocen que es Dan Risten muy conocido principalmente por los especialistas de reflectiva que ha discutido con Carmen Carnavas porque muy claramente es una lente de aberración esférica modulada y esa no es tanto ese continuo power profile creado por una esfera de alta orden eso es una presentación de Dan Risten que presentó luego después de Carmen en que hablaba ese es un gráfico muy interesante que mostra la aberración esférica residual entonces tenemos un concepto de que todas las aberraciones no son buenas pero como ya vemos un poco de aberración esférica modulada residual por una lente intraocular puede ser boa para una extensión del foco y Dan Risten ha mostrado ese gráfico por ejemplo una pequeña área de aberración esférica positiva o negativa puede tener un efecto terapéutico como él habla terapéutico porque crea ese efecto pero si tiene una cantidad muy grande de aberración esférica residual sea negativa o positiva la aberración disminuye la calidad visual entonces tiene una pequeña área de aberración esférica residual que puede ser benéfica voy a hablar también hoy un poco sobre las lentes multifocales trifocales por ejemplo y eso es nuestro concepto cuando pensamos en una lente de solución de presbecía que vamos a poner una lente multifocal para un paciente de catarata que quedará muy contente porque ha mejorado su calidad visual su visión para cerca para lejos para intermedio entonces es un paciente que queda muy contente en su rutina de práctica pero por causa de unas limitaciones en la tecnología multifocal ese paciente no tiene la misma visión que tenía cuando era más joven por ejemplo si recupera la visión de la juventud va a perceber que también no tenía problemas de acomodación pero la visión en termos de calidad visual de sensibilidad contraste es muy diferente entonces el paciente no recuerda esa visión a él la referencia más próxima es cuando tenía su catarata por eso cuando usted tiene un ello por ejemplo de este paciente de 45 años que quiere usar gafas para lejos y para cerca y que está con su papá que operó la catarata y ve su alegría y si usted piensa en poner una lente multifocal en ese ello que no tiene catarata no tiene una queda de calidad visual usted puede peorar su visión porque va a disminuir la calidad visual por un lado va a tener la conveniencia de no usar más gafas pero va a disminuir la calidad visual entonces hay que tener mucho cuidado con esas lentes ¿cómo es la fabricación de una lente multifocal usted usa una base normal de una lente normal por ejemplo una lente de 20 dioptrias como ya hablamos a poco si pega si usa una lente de base de 20 dioptrias va a crear un punto focal muy bueno gran calidad ahora si usa la tecnología de una lente difractiva usted superpone una superficie difractiva que funciona así una parte de energía luminosa llega en punto focal del ejo pero no toda energía por ejemplo si volvemos al diapositivo anterior vemos que llega una gran cantidad de energía para formación de ese punto focal del ejo pero cuando usan una superficie difractiva esa superficie difractiva va a dividir la energía luminosa para crear otro punto focal y cuando usa para una parte para crear el punto focal del ejo usa una parte de esta energía generalmente las casas en su diseño óptico usan cerca de 45 aproximadamente 45 por cento de toda la energía que llega en la lente porque otra parte de la energía es usada para crear el punto focal de lejos entonces usted ve ahora que parte de energía que ha llegado en la superficie difractiva ha creado ese punto verde ese punto focal de por ejemplo 3.5 dioptrias para perto para cerca y ha usado cerca de 45 por ciento de la luz de energía total que ha llegado a la lente y si usted ve que 45 por cento ha formado de lejos 45 por cento ha formado de cerca otro otra parte cerca de 10 a 15 por cento es perdida 5 por cento 10 por ciento 15 por ciento da luz forma otras otros puntos focales que primer que tiene muy poca energía luminosa muy poca cantidad cuando usted compara con el punto de lejos y de cerca el punto intermedio es muy muy fraco disculpa el punto es más cerca esa orden dos no es intermedio es un punto de siete dioptrias pero con muy poca energía 5% por ejemplo es muy tenue la imagen de esa imagen muy cerca entonces que tiene aquí acá es una lente una lente bifocal en la parte izquierda superior que también tiene otro punto focal pero con una cantidad muy poca de energía en ese punto de siete dioptrias todo paciente con una lente multifocal tiene un punto focal de siete dioptrias si usted pega su tabela de Snellen y pide para el paciente ver muy cerca algunos pacientes conseguir ver un poco por causa de ese efecto llamada segunda orden de desvío pero es tan poca energía que no es considerada el concepto de la lente trifocal es que usted tiene crea en lugar de una primera orden de desvío de 3.5 dioptrias usted crea la mitad que es 1.75 dioptrias que crearía el punto focal de intermedio el próximo punto focal sería el dobro del primero por ejemplo en la lente multifocal nosotros vimos que sería 7 dioptrias el dobro de 3.5 en este caso en la lente trifocal la primera orden de desvío es 1.75 porque la segunda orden de desvío para la lente trifocal será 3.5 no está certo acá entonces la lente trifocal sería 1.75 y segunda orden de desvío 3.5 es así que es creada la lente trifocal a la izquierda la lente trifocal a la derecha la lente trifocal muchos conceptos de difracción yo he aprendido con el site de Damien Gatinell es una sugerencia que siempre hago en mis charlas de usted visitar el sitio de Gatinell Gatinell punto com porque es muy didático empieza desde el concepto muy básico fundamental hasta más avanzado entonces si quieres empezar a estudiar óptica difractiva es una excelente sugerencia cuando vemos diferentes casas diseñando lentes trifocales diferentes vemos que cada casa hace un diseño de perfil difractivo un poco diferente para obtener efectos de distribución de energía como ya visto un poco diferentes un poco priorizante un poco más intermedio un poco más cerca cada casa con una filosofía de diseño y acá vemos también no sólo la relación de la filosofía de diseño óptico pero también la consecuencia de cada diseño alguna parte de la energía luminosa es perdida como hablamos es perdida para órdenes mayores do que uno o dos por ejemplo orden tres cuatro y para un fenómeno llamado stray light o dispersión que ocurre en difracción también entonces siempre va a haber alguna perda de energía primero que hay una división de energía según que hay una perda de energía ni toda energía luminosa crea puntos focales entonces cada casa tiene un número un valor de perda a depender de su diseño óptico entonces tenemos ese concepto de aberración esférica creando múltiplos puntos focales para por ejemplo una aberración esférica modulada para efecto E2 algunas casas por ejemplo Johnson ha empezado a crear a trabajar con efecto de corrección de aberración cromática cuando vemos una luz que llega a una superficie óptica la luz blanca es decompuesta en sus comprimentos de onda y a ese efecto prismático va a crear puntos focales en posiciones diferentes idealmente todos toda la luz convergería para un punto focal solo pero por causa del efecto prismático cada comprimento de onda es afectado diferentemente es encurvado diferentemente entonces crea puntos focales diferentes eso es un problema por ejemplo ni toda energía luminosa de la luz blanca coincide para formación de un mismo punto focal vamos a ver en esa animación acá vemos la luz blanca llegando en una superficie cuando sofre la refracción cada componente de comprimento de onda sofre un encurvamiento un desvío diferente y forman puntos focales donde usted no quería idealmente formaría por ejemplo en la mácula en ese caso voy a volver acá en ese caso idealmente formaría todos los puntos en ese plano por ejemplo la mácula pero el comprimento de onda rojo desvía poco el comprimento de onda azul desvía mucho entonces primero que hay una disminución de calidad visual ni toda energía luminosa quedó en el punto que deseaba y además de la disminución de la cantidad de energía en el punto focal deseado ese efecto también crea una aberración porque la luz roja y la luz azul crean halos como ve acá en la superficie ideal de foco un halo componente de la luz roja un halo componente de la luz azul entonces eso es conocido como el fringe un fringe de aberración cromática como puede ese es un video muy interesante como puede corregir la aberración cromática entonces tenemos el concepto de que por refracción tiene un efecto prismático que separa los componentes de comprimento de onda diferentemente vamos a proseguir también tenemos otro efecto de ación no refractiva pero difractiva en que también puede tener diferentes puntos focales de comprimentos de ondas diferentes ahora por causa de la difracción pero interesante esa es una aberración cromática negativa como usted recuerda en la aberración cromática refractiva el rojo quedaba más lejos voy a volver acá esa esa es el sistema de de decomposición cromática refractiva o sea genera una aberración positiva voy a oh disculpa entonces ahora voy a avanzar ahora usted tiene los dos efectos la aberración cromática positiva pela refracción y usted puede contrabalanzar equilibrar con la aberración cromática negativa de la difracción los componentes de la lente como ya visto son diferentes usted tiene en su lente trifocal una base difractiva y una base refractiva entonces se combina en un diseño óptico que sea con ese intento puede mejorar la calidad visual cuando compensa las aberraciones cromáticas causadas por ación difractiva y ación refractiva por ejemplo esta es una imagen de una una cámara con una lente con aberración cromática nosotros como oftalmólogos hablamos esa foto está un poco borrosa un fotógrafo experiente lo dice tiene un ese borrosa no es por falta de poco es por causa de aberración cromática ve el componente de un fringe de la color azul en esa área lentes diferentes tienen más o menos aberración cromática más dispersión cromática más distanciamiento entre los puntos focales de diferentes complementos de onda entonces tenemos acá como referencia el cristalino por ejemplo un número 47 de número AB que sería el número que da relaciona con la calidad de abrasión cromática entonces si pensamos en 47 del cristalino humano normal tenemos lentes intraoculares con números mayores o sea más corregidos en relación a aberración cromática y lentes un poco peores en esa parte de múltiples puntos focales por aberración cromática entonces eso es un concepto que nosotros no no veíamos y es un poco importante en relación a la calidad visual la lente la lente symphony ha empezado a usar ese concepto de acción difractiva y refractiva para compensar el efecto cromático entonces eso es un diapositivo de la casa Johnson que muestra el efecto doc que es una somatoria del efecto difractivo en sí y más la corrección de aberración cromática que les llaman de chroma line ese dibujo muestra una lente un sistema óptico que tiene gran aberración cromática porque está muy lejos los puntos de formación de foco de diferentes colores y un sistema más mejorado de aberración cromática en que los puntos focales son más cerca entonces si pudiésemos dar un valor en este caso tenía 1.2 dioptrías de diferencia entre los puntos cromáticos de foco y en este caso 0.14 es un ejemplo otra lente que ha lanzado en Escaras es lente isofocal de la casa Fisio que creo que tiene también en Perú pero en Brasil Fisio ha sido suspendida su comercialización por un tiempo por causa de dificultades de distribución pero ha volvido tal vez este año y la lente isofocal que ha lanzado por la casa Fisio básicamente también es una lente de aversión esférica entonces la casa Fisio que ha creado el concepto trifocal también va a tener una lente head-off Sinehi ha sido lanzada ahora en Brasil Sinehi es básicamente si fuera entender de modo más sencillo Sinehi es la misma Z Z MB que es la bifocal de la casa Johnson una Z MB bifocal con el concepto de aberración cromática trazido por sinfone entonces la casa Johnson introdució en la bifocal convencional el concepto de corrección de aberración cromática con eso segundo la casa Johnson y ahora tenemos que usar la lente para ver si corresponde esa línea en azul en rojo es la lente sinergia que segundo la casa Johnson tiene una mejor performance en la parte de intermedio por causa de la aberración cromática corrida con la tecnología Chromaline entonces tiene la bifocalidad bifocalidad como si fuera la ZMB pero no cae tanto la parte de intermedio eso es el argumento de de casa Johnson y tenemos que usar para ver si realmente corresponde y por ejemplo doctor doctor Damien Gatinell que ha creado el diseño de trifocalidad trouxe para París una nueva lente trifocal también de la casa fisiol pero el modelo triunfo que diferencia teria una lente trifocal ahora usted puede tener una sospecha que sería una corrección de aberración cromática entonces esa lente que sería ese gráfico superior usted ve los comprimentos de onda de colores diferentes y básicamente la explicación es que la trifocal convencional de casa fisiol tiene una performance como ha visto acá abajo con las diferentes complementos de ondas que no coinciden tanto como ahora en el lanzamiento de triunfo ese es el concepto de corrección de aversión cromática es la diferencia entre la triunfo el nuevo modelo y el convencional de la casa fisiol entonces es interesante porque la complexidad de los conceptos van avanzando ahora hablamos no solo de triunfalidad pero comprimentos de onda siendo manipulados para mejorar una performance de calidad es es una lente de la casa Alcon que ha empezado ahora en Brasil yo voy a hacer algunos casos ahora que es una lente interesante que ellos llamaban en escars de wave front shaping technology una modulación de frente de onda que ahora la casa Alcon llama de x wave technology en escars no tenía el nombre de marketing sería wave front shaping modulación de frente de onda que dice Alcon dice que no es ni difractiva ni refractiva ese efecto E2 es una nueva tecnología que stretches and shifts el frente de onda la frente de onda estica no sé si estica la palabra para usted y cambia la frente de onda y así tiene un efecto E2 pero a mí fiquei muy intrigado por causa que uno de los argumentos que Alcon habla es que la luz nunca es dividida eso es un concepto muy interesante porque aunque uso muchas lentes multivocales a mí no me gusta la parte que divide la energía y disminuye y disminuye la calidad visual porque divide la energía excelente de Vivity ahora les hablan que el concepto que la luz no es dividida entonces es intrigante para para mí por ejemplo acá tiene dos lentes distractivas E2 Sinfoni y Atelara de la casa SAIS que muestra el efecto de alos generación de alos en laboratorio y una lente monofocal normal que genera casi nada de alos comparada con la Vivity que también genera prácticamente el mismo padrón de una lente monofocal también eso me interesa bastante que es la 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 curva de defocus que sería como una una ed-off pero más ese gráfico que sería la sensibilidad al contraste como yo he hablado a mí no me gusta la queda de la sensibilidad al contraste que vemos en las lentes difractivas pero en Vivity y vamos a ver en la realidad si realmente como muestra el gráfico el comportamiento de sensibilidad al contraste de Vivity que es la lente D F T es comparable con una lente monofocal convencional esos dos gráficos superiores en rojo sería un límite de decrésimo clínicamente importante entonces tanto la Vivity como la monofocal normal proporcionan sensibilidad contraste muy semelhante y superiores al mínimo necesario para un paciente tener quejas de disminución de calidad visual voy a una parte ahora de quejas de lentes multifocales a mí me gustaría hablar que es la primera vez que voy mostrar ese algoritmo que yo pensé porque veo muchos casos que llegan a mí de colegas y cuando voy a discutir sobre los casos difíciles posoperatorios tengo que recuperar el proceso porque generalmente hablan sobre la parte final y a mí doy grande importancia para los fundamentos principalmente clínicos voy a mostrar en mi análisis mi algoritmo entonces cuando algún colega llega y comienza a hablar yo paro y comienzo a hablar desde la queja entender mejor la queja entender mejor la refracción y otros aspectos antes de llegar por ejemplo un colega llega con una berometría y pregunta alguna cosa y yo he creado porque es lo mismo que yo uso en mi raciocinio en la rutina no es un algoritmo científico no es un algoritmo académico es un algoritmo de Milton con errores con algunos acertos entonces también con varias consideraciones que pueden ser mejor voy a poner acá una sugerencia de un curso en línea que tengo en Brasil él es en portugués en brasileño pero creo que los colegas podrían entender muy fácilmente tenemos en esa academia XP curso en línea de faco y musculación desde el básico facodinámica hasta avanzado masterclass en leos premium tanto el curso faco academy que es más faco técnica equipamiento casi 20 horas de entrenamiento y también de masterclass casi 20 horas con otros ponentes no solo yo pero otros ponentes también tenemos curso de pentacana en línea y ceratocone también pero voy a hablar un poco sobre mi algoritmo voy a hablar con algunos detalles de ese algoritmo y mi raciocinio empieza de lo más sencillo hasta más complejo siempre empiezo siempre el inicio es pero simple entonces cuando el paciente llega la primera cosa que veo es yo voy a abrir otra presentación porque creo que está un poco desformatada solo un minuto ok cuando veo un paciente yo veo siempre la gran mayoría si la cirugía está bien el examen inicial está bien y veo las quejas del paciente la gran mayoría yo divido básicamente en o es calidad visual o alguna cosa relacionada a disotopsia entonces yo he creado las dos claves más grandes que sería calidad visual y disotopsia y voy a pensar en los aspectos más sencillos principalmente que pueden ser hechos en su práctica entonces la primera cosa en relación a calidad visual es la refracción porque si estamos hablando aquí por ejemplo de lentes multifocales las lentes multifocales son muy intolerantes a eros refracionales residuales de modo general hasta 0.75 sea de esférico o cilindro si tiene una refracción más de 0.75 probablemente el paciente terapérez entonces en muchos casos el paciente tiene quejas pero el médico el doctor se recusa a intentar usar gafas entonces es importante cuando discute un caso o si es su paciente si está escuchando al paciente usted tiene que hacer la refracción y hacer el teste con las gafas para entender si la queja disminuye con el uso de refracción usted va a sorprender que la gran mayoría eso por eso digo que es más sencillo y hay que empezar en el sencillo gran parte de las quejas es relacionada a refracción usual y puede tener varias soluciones para eso usar gafas cuando necesario por ejemplo yo nunca prometo a mis pacientes que no va a usar gafas entonces usted puede hablar va a usar gafas cuando necesita cuando la queja incomoda no precisa usar todo todo el tiempo por ejemplo era un paciente que usaba 100% de de su actividad usaba las gafas y ahora con las quejas usted puede prescribir las gafas y decir usa cuando le incomoda y muchos pacientes aceptarán muy bien porque las condiciones de dificultad no son constantes por ejemplo si tiene un poco de que sea esférico o cilindro en algunas situaciones de más exigencia refaccionaria que va a usar por ejemplo si va a hacer algún trabajo por ejemplo entonces si la refracción en sí resuelve ok usted resolveu el problema del paciente insatisfecho y sea con gafas sea con por ejemplo un tratamiento refractivo a laser base pero si las gafas no mejoran la refracción no mejora entonces el próximo más sencillo tiene que avaliar la superficie superficie es la primera superficie refractiva del sistema óptico es la lágrima entonces tiene que avaliar muy bien la lágrima la cornea su topografía este es un caso de un paciente ingeniero que quiere usar una lente multipocal todos sus exames están muy bien tiene catarata pero si usted percebe un exame preparatorio muy sencillo va a ver que tiene alguna mi vomite no es muy dramática no es la peor pero para una lente multipocal es mucho tiene que tratar antes de la cirugía y mismo después del tratamiento se ve que se percebe que es una mi vomite que no es muy buena una mi vomite más remitente que va a dar trabajo entonces en algunos casos yo hablo al paciente su mi vomite impede de usar una lente multipocal por ejemplo usted ve ahora con floreceína la diferencia por ejemplo que parecía un ojo inocente ese también un caso de lente multifocal ya implantada que la lente está muy bien pero el paciente tiene queja el problema básicamente es la superficie si trata la superficie la calidad visual va a mejorar tiene tiene que hacer también cuando está viendo la superficie ver la topografía porque existe la composición entre la lágrima la inflamación y también excluir si tiene algún problema de la conia también si no es solo por ejemplo la superficie la quemada se trata si tiene alguna cosa que puede tratar y mejorar muy bien y la gran mayoría muchos casos van a mejorar desde ese sencillo hasta este punto la gran mayoría entonces cuando ove muchos colegas hablando tengo pacientes con quejas probablemente están la gran mayoría en esta área pero sin embargo tenemos también otros problemas más complejos por ejemplo la descentración de una lente ya vimos un caso que la superficie no estaba buena pero la lente estaba buena y la descentración es más importante en casos más dramáticos porque puede sí disminuir la calidad visual y ahí sí tiene importancia el que podría ver antes en el preoperatorio el ángulo alfa ángulo kappa y tiene que estudiar eso para avaliar antes de la cirugía desde ángulo alfa hasta ángulo kappa cord mi y por ejemplo ese es un paciente que parece que está desentrado y se pide para ver en la luz el filamento de la luz de lámpada de rendidura el filamento queda en el primero y segundo anhelo o sea ese paciente el eje visual no está alineado con el centro de la lente multipocal ese paciente va a tener lo que los americanos llaman de voxivision o visión borrosa visión como si tuviera óleo ese paciente por ejemplo es muy difícil ese es un paciente que yo he explantado la lente porque era un paciente que ha sido operado por no sé qué operó pero estaba con muchas quejas y por supuesto no tenía como tener buena calidad visual ese es otro paciente con una panoptix y también dejo la lámpada de rendidura coaxial a línea de visión no dejo oblicua y sí coaxial perpendicular y pido para mirar en el filamento disminuó bastante la potencia de la luz de la lámpada de rendidura y pido para ver en el filamento y también percebe que porque no veo sólo si está centralizado en relación a pupila porque en muchos casos a pesar de estar aparentemente desentrado cuando compara con la pupila la pupila no es fidedigna como un termo de evaluación para ese análisis el mejor que yo considero es esa manobra la lámpada de rendidura perpendicular disminuye bastante la potencia de la luz y pide al paciente para ver el filamento de la lámpada y ahora ve que también queda en el primer anillo si tiene una descentración well not ok not ok porque la opción sería de explante mismo pero de cualquier modo usted ya ha llegado a una situación de caso más complejo de caso que yo diría que es la excepción y por fin si todo está normal si la refracción está normal la superficie está normal aparte de retina también considero normal si no está descentrado si está todo bien la última cosa que considero cuando todos los exámenes y los aspectos cirúrgicos están bien es la adaptación a sensibilidad a contraste como como hablamos ese paciente con una lente multifocal perfecta bien posicionada un ojo muy bueno él puede tener una queja relacionada a disminución de la calidad visual de la calidad visual ni todos los pacientes quejan eso porque como vemos el parámetro de queja tiene mucho a ver con el grado de catarata que tenía si usted empieza a hacer cirugía de cristalino transparente usted está muy más sujeto a tener quejas de disminución de sensibilidad a contraste entonces si quiere tener menos quejas de pacientes hablando sobre calidad visual sin otras consideraciones no hace cirugía de cristalino transparente porque ahora entiende que la sensibilidad al contraste va a quedar ciertamente pero algunos dicen que la calidad visual la sensibilidad contraste va a mejorar con algunos meses cuatro a seis meses que sería la neuro adaptación entonces para estos pacientes en que todos los exámenes están normales usted puede esperar antes de pensar en un ex plant por ejemplo puede esperar por la neuro adaptación que realmente es verídica y acontece o como otros colegas hablan la neuro resignación cuando tiene un paciente que tiene entonces eso es el mismo diapositivo de sensibilidad de contraste pero cuando tenemos pacientes con disfotopsia pensamos el mismo raciocinio de análisis de superficie o descentración porque problemas en superficie lacrimal en topografía o descentración también son causas de disfotopsia entonces tiene que avaliar por ese lado como ahora saben muy bien y también disfotopsia tiene otro factor que sería podría generar situaciones así por ejemplo eso es un caso que el paciente ha trazido un dibujo que ha hecho que hablaba cuando vea los coches en la noche las luces de los coches y él hablaba que las luces de los coches ficaban así y troce el dibujo para ilustrar y si usted hace un examen va a ver que él estaba cierto es lo mismo dibujo que el paciente ha hecho eso es un examen de el equipo NIDEC OPD el OPD es un averrómetro topógrafo que también en esa parte muestra el PSF de función de espalamiento de punto causado por la córnea acá la parte disculpa la parte de PSF total del ojo PSF de la córnea PSF interno del ojo ese es mi paciente que yo ha implantado una trifocal y ese gráfico de PSF es eso del ojo total que es exactamente lo que el paciente ha dibujado y si usted ve la topografía la topografía es la causa de ese problema que causa ese trifoio en la aberración total por causa de mis incisiones yo usualmente hago mis incisiones en 150 grados 140 grados y una incisión de paracentales y a mí me sorprendió porque las incisiones que hago son clear corner muy próximas del limbo y raramente una incisión clear corner llega a ser un efecto tan grande en la área pupilar y eso es lo que aconteció con ese paciente ese es el eye trace también un abelómetro ray tracing de la empresa trace que muestra cómo es la calidad visual de ese paciente se mira la projeción del optotipo así que mira esa es la la versión del ojo total y aquí usted ve la el trifoio causa relacionado al trifoio de la topografía entonces esa es mi análisis que uso tenía más un aspecto que influencia en la disfotopsia que sería la pupila si tiene una pupila muy grande puede sí haber quejas de disfotopsia porque expone más los anilos de la lente entonces para esos casos de disfotopsia usted puede usar gotas para disminuir la pupila por ejemplo alfagán o pilocarpina para disminuir la disfotopsia y fue yo que he hecho en ese paciente que estaba con ese trifoio entonces como yo ha dicho no es un algoritmo perfecto pero es un árbol de decisión que uso en mi rutina y que sirve para cerca de diría unos 90% de los pacientes a mi me gustaría agradecer más una vez por la invitación voy a mostrar acá el grupo de estudio que tengo acá en Brasil y a mi me gusta mucho porque estar cerca de los jóvenes es muy estimulante y gustaría de visitar Perú luego que la situación mejore en el mundo disculpa por mi por mi portugnol yo intento pero creo que ha sido posible acompañar muchas gracias muchas gracias doctor Milton antes de hacer las preguntas tenemos una encuesta de la sociedad para muy bien son un par de preguntas me parece a ver si podrían pasar la encuesta por favor sí doctor yo la paso ahí va está muy bueno han votado 59 faltan 30 más que voten por favor traten de votar todos estoy viendo acá tenemos muchos colegas casi 100 personas fico muy feliz estoy viendo los nombres de los colegas y también no sé si estará presente Juan Carlos Corvera que hoy día cumple años muy bien, muy bien muchas gracias profesor Mito sus charlas siempre son muy interesantes y creo que es una gran oportunidad para todos los oftamolos aquí en Perú para aprovechar de sus enseñanzas siempre agradecemos la disposición que tiene para participar y colaborar con nosotros en todo lo que es un evento académico mucho gusto, mucho gusto ¿cuándo es su cumpleaños? hoy hoy día hoy día parabéns muy obrigado un feliz cumpleaños Juan Carlos Corvera espero que le hayas pasado muy bien el día de hoy muchas gracias viste que habías trabajado todo el día hoy tocó no te puedes salir la celebración fue trabajando bueno ahí pasaremos a las preguntas si tienen preguntas para el doctor Milton Yogi acá hay una han puesto una pregunta un paciente miope alto con lente multifocal intraocular con dos puntos de yard láser en la zona zona paraóptica podría llevar a difotopsias o deslumbramiento o es por su miedo desopsias es muy interesante la cuestión del vitrio porque en Escuela Paulista de Medicina un grupo de la retina ha hecho un estudio de vitrectomía en pacientes con lentes multifocales con neodopsias sintomáticas muy interesante y el grado de satisfacción fue muy muy grande entonces cuando pensamos en en el caso en la pregunta ya Glaser en la zona óptica podría llevar a difotopsia y deslumbramiento creo que no porque es importante entender que cualquier pequeña opacidad en el eje puede disminuir la calidad visual porque ya está trayendo poca energía luminosa para la formación de los puntos focales entonces si tiene alguna interferencia en el trayecto por ejemplo la opacidad el paciente sentirá rápidamente diferente de una por ejemplo una lente monofocal entonces es casi inevitable que tiene que hacer un eye laser para una opacidad por otro lado la la cuestión de neodopsias la cinéresis vitria que puede provocar por la IAG es una cuestión de si no hace el IAG y permanece la opacidad también es peor entonces y también ni todos los pacientes de cinéresis vitrias van a tener quejas relacionadas específicamente a la pero por otro lado es muy interesante la idea del paciente miopia es un paciente que yo tengo muy cuidado porque yo soy miopia también yo sé que es miopia y el paciente miopia es muy exigente en la cuestión de intermedio y cerca y en algunos casos cuando voy a hablar con un paciente miopia y él lógicamente tiene la opción de usar por ejemplo una lente multifocal yo hablo a él su visión para cerca nunca será como era mismo cuando era miope porque el miope es mejor de todos de todos de todos entonces tiene algunas opciones si quiere operar su catarata puede seguir miope porque miope es bueno para cerca entonces si quiere seguir miope con gran calidad para cerca sin gafas muy bien pero si quieres mejorar para lejos y mirar para cerca tiene la opción monofocal va a tener que usar gafas para cerca que nunca ha usado nunca ha usado entonces no es una buena opción para usted porque toda la vida no ha usado gafas para cerca la tercera opción sería la multifocalidad como ha escuchado sus amigos pero ellos no son miopes y yo soy miope y voy a hablar a usted nunca ha una lente multifocal que va a dar la misma calidad de cerca entonces o continúa miope o usa una multifocal y va acostumbrar con menos calidad para cerca pero con la conveniencia de no precisar las gafas es un poco complejo pero tiene que explicar porque se no quedará con paciente insatisciente por ejemplo yo tengo 57 años cuando voy a operar mi catarata yo quiero permanecer miope yo quiero permanecer miope porque a mí me gusta mucho leer y hacer cosas sin gafas y con gran calidad es mi opción doctor es claro justo lo que usted está hablando es diferente operar un paciente que tiene catarata y un paciente que no tiene catarata obviamente que tiene catarata ya tiene una pérdida de aceleridad de contraste de inicio un paciente miope con catarata ya tiene problemas para ver de lejos obviamente siempre ha tenido problemas para ver lejos pero ya tiene más problemas para ver lejos pero también ya puede tener problemas para ver de cerca esos pacientes aún así no le pone multifocal en este caso o si le pone multifocal si en brasil no tenemos aprobado la regularmentación para operar cristalino transparente la primera cosa entonces en brasil solo operamos cristalino con catarata cuando algunos colegas hacen acá no es como un procedimiento aprobado por otro lado tiene muchos colegas que hacen cada uno con sus conductas pero yo no hago no hago no paso yo solo opero con catarata por causa que creo que en actual momento de las lentes creo que tiene un riesgo de no alcanzar lo que el paciente desea pero como ha hablado algunos colegas muchos colegas hacen y tienes algunas consideraciones por ejemplo para pensar en un paciente que no tiene catarata si piensa en operar catarata si piensa en operar un cristalino transparente por ejemplo una persona de 50 años de edad idealmente ideal sería una persona que tiene gafas para lejos y para cerca y principalmente aquella persona que doctor tengo grado para lejos para cerca pero uso solo para cerca de tanto que a mí no me gustan las gafas entonces solo uso en el extremo porque es para cerca pero para lejos que tengo por ejemplo 1.5 de hipermetropía no lo uso dirijo mi coche hago mis actividades para lejos sin gafas entonces ese paciente está acostumbrado con una baja calidad visual diferente por ejemplo su colega su colega también tiene 1.5 dioptría hipermétrope para lejos más su visión para cerca pero usa las gafas 100% del tiempo entonces esa persona llega a usted y va a hablar usted ha operado mi colega también tiene casi mi edad mismo grado yo quiero operar la pregunta es usa las gafas todo el día sí todo el tiempo él está acostumbrado con 100% de calidad visual entonces la misma situación que el parámetro de comparación quedará diferente la esencia visual de las dos personas son diferentes muy interesante aquí hay una pregunta del doctor Dino Nateri ¿qué tan importante es para usted el ángulo alfa para leyes multifocales? actualmente tenemos el ángulo capa tan hablado que sería el quad mi que sería la diferencia entre el eje visual y el centro de la pupila y también ahora también hablando del ángulo alfa que sería relacionado al centro óptico que le considera el limbo por ejemplo y el eje visual que es más considerado porque es más definido porque el eje óptico considerado el limbo no es variable por ejemplo como la pupila que tiene diferencia en mesópico fotórpico entonces ahora tal vez es más recomendable pensar en ángulo alfa algunos equipos fornecen el ángulo alfa el opdscan fornece el ángulo alfa también el i3 y no sé si más algún equipo fornece y también sería un parámetro pero en el caso del ángulo kapa o quadmi que más personas tiene el pentacamp tiene la indicación de quadmi el ion master tiene el propio baricenter el lens star también tiene la indicación de fixation point entonces estos aparelhos tienen la información de quadmi que es muy útil usted puede considerar que el máximo de quadmi sería mitad en máximo la mitad del diámetro de zona central de lente multifocal deseada por ejemplo si tiene una lente multifocal en que la zona central sea de un milímetro por ejemplo el máximo de quadmi sería 0.5 que sería aceptable la mayoría de pacientes tiene por volta de 0.3 0.4 de quadmi 0.3 entonces el límite que algunos hablan sería de 0.6 holiday habla de 0.5 de limite de quadmi pero algunas lentes ahora por ejemplo Symfony tiene una zona central de 1.6 milímetros entonces más tolerantes a quadmi variables entonces yo no considero tanto un número fijo de por ejemplo como habla holiday 0.5 porque considero que diferentes lentes tienen diferentes zonas ópticas doctor ¿en qué opina usted de la visión monofocal un lente para lejos y otro para cerca la monovisión o minimonovisión ¿te recomendaría en la actualidad usar este tipo de por supuesto yo uso también es una gran solución principalmente para pacientes que por alguna situación de indicación clínica o problema financiero no pueden usar o también por simples preferencias mas también uso la la monovisión generalmente el eje dominante ojo dominante plano el ojo no dominante 1.5 dioptrias de miopia aproximadamente y muchos colegas usan bastante monovisión con gran suceso minimonovisión es recomendable para lentes edolf y no tiene tanta performance para hacer que entonces puede dejar un poco de miopia 0.5 de miopia para generar un punto focal un poco más cerca doctor una pregunta ahora que nos ha mostrado las diferentes características de los lentes tanto multifocal y los edolf ¿usted hace algún protocolo como para poder elegir en este presidente voy un edolf en este presidente voy un multifocal tengo algún punto de acostumbrado a los múltiples lentes o se dedica a un tipo de lente específico el suceso de la lente trifocal aunque la limitación de calidad visual el suceso de las lentes presbióbicas es porque cambian la calidad que el paciente muchas veces no percibe por la conveniencia de no usar gafas ni todos los pacientes son tan exigentes en relación a la calidad visual por ejemplo si ve una pantalla de tv muchos pacientes no perciben diferencias en la calidad de una pantalla de la televisión todo lo mismo o por ejemplo una fotografía entonces calidad es una cosa muy subjetiva y muchos pacientes también no la perciben tanto entonces la gran conveniencia el gran gano para el paciente percibido es la conveniencia de nuevo gracias entonces en la gran mayoría de los pacientes actualmente el primer deseo es mejorar la visión en relación a la catarata o sea va a mejorar la calidad visual mismo mismo que uso el matrifocal porque su calidad visual está muy muy quedada y si tiene una conveniencia de no usar gafas va a ficar muy satisfecho entonces la primera opción para la gran mayoría de los pacientes es la trifocalidad porque el sentimiento de gano es muy grande entonces es la primera lente que yo pienso para la gran mayoría de los pacientes excepto pacientes que no pueden usar por la indicación de la salud del ojo o por alguna actividad que yo veo que va a comprometer por ejemplo yo he hecho una cirugía de un paciente que era trabajaba con anillos y pedras preciosas y esas personas usan una atención muy cercana muy cerca entonces mi sugerencia para él yo expliqué que él quería usar una trifocal yo expliqué para él tal vez no tal vez para usted una lente monofocal expliqué mi opinión y él ha adoptado mi opinión entonces para la gran mayoría de las personas creo que el mejor en términos de satisfacción es la trifocalidad para algunos pacientes por causa de sus actividades yo pienso en EDOF o también en algunos casos en que la superficie conejana no es tan buena porque las lentes EDOF clásicamente una de las cosas que tienen es que son más tolerantes a pequeñas aberraciones no grandes entonces son algunos casos pero yo soy de un partido que yo no implanto ainda todavía no implanto en casos que tienen comprometimiento macular o nervio óptico mismo lentes EDOF porque yo no me convencido todavía totalmente de una buena calidad de sensibilidad contraste contraste das lentes edoft atuais difractivas yo tengo grande expectativa para lentes edoft refractivas y la vivity que sería otra tecnología en que tenga mínima disminución de calidad visual de sensibilidad contraste para indicar para pacientes con seguimiento posterior con algún comprometimiento podrías repetir la última parte porque se escuchó el tricortado así muchos colegas usan lentes edoft difractivas para casos que no usarían trifocales porque casos que tienen seguimiento posterior comprometido sinfony para maculopatía por ejemplo yo no hago eso porque yo no yo no he visto artículos o estudios que me convencen que esas lentes tienen una buena sensibilidad a contraste como pensábamos entonces las nuevas lentes que van a llegar tal vez principalmente viviti que tienen una sensibilidad contraste tan buena como una monofocal y creo que los estudios van a reforzar eso si por supuesto sería una condición en que mismo que un paciente tenga problemas en su mácula puede usar una viviti porque la calidad sería como si fuera una lente monofal entonces tengo una gran expectativa para viviti y otras lentes ed off no difractivas me parece que ahora el panorama se vuelve un poco más complejo para el oftalmólogo ya tener que comenzar a discriminar qué tipo de lentes es el más adecuado para el paciente y tener una idea clara de cómo funcionan estos lentes para poder aprovechar al máximo en todas mis ponencias yo gosto de salientar que muchos cirugianos nosotros como oftalmólogos pensamos nuestra profesión no está valorizada tanto perante al paciente pero cuanto más la tecnología es imperfecta más tenemos valor nuestro conocimiento la diferencia no es la lente la diferencia es nuestro conocimiento esto va amarrado con el algoritmo que usted maneja porque todo parte de la decisión de qué tipo de lentes es más adecuado para el paciente y eso me parece muy interesante porque nos ayuda a manejar las quejas muy frecuentes de los multifocales hay una pregunta acá que es interesante y ponen dice bueno si yo soy un oftalmólogo que opera ¿qué me sugiere? ¿para su ojo? claro o sea de 50 años sí es muy muy individual es muy por ejemplo yo me recuerdo de una vez que estaba en una discusión de congreso que preguntaron para todos en la mesa usted en su catarata va a usar en su catarata va a usar ¿100 o no? y todos respondieron sí no tal vez yo era el último y yo respondí así ¿cuándo voy a operar mi catarata? voy a escoger el piloto no el avión entonces si el piloto prefiere 100 voy a usar 100 entonces no es relacionado a tecnología por ejemplo entonces si pensamos en la lente no es por causa de la lente es por causa de nosotros que pensamos o que quiero para mí porque todas las lentes tienen drawbacks tienen problemas por ejemplo una lente modifocal va a tener que usar gafas por ejemplo como yo he hablado a mí me gusta mucho calidad yo no abro mano de calidad yo soy una persona muy mala para audio yo cualquier si ponen un equipamiento de sonido muy avanzado o un pequeño para mí es la misma cosa pero si veo una pantalla de televisión diferente yo veo todas las diferencias a mí me gusta calidad visual entonces para mí no tiene dilema yo quiero punto la calidad visual la conveniencia no tanto yo uso mis gafas desde 14 años a mí no me incomoda entonces sin duda voy a usar una monofocal o tal vez una ed-off baseada en mínima perda de calidad y probablemente voy a continuar miopil porque a mí me gusta ser muy digital muy digital una pregunta que ponen por ejemplo si se me rompe la cárcel la pongo en multifocal o no no esa la pregunta voy a hacer una cosa acá voy a mostrar ahora un caso de desafortunado mi caso porque a mí me gusta grabar los casos malos mis casos ese es un caso de un paciente con indicación de lente multifocal con una rotura muy grande la diferencia acá no es la lente la diferencia no es pensar se va a continuar o va a implantar o no la pregunta es usted tiene capacitación suficiente de dominar y resolver un problema por ejemplo dominar la vitrectomía anterior ese es un video de un entrenamiento que tengo acá en Brasil de vitrectomía para para staff para preceptors de servicios de oftalmología no es para entrenamiento para fellow o residentes ¿por qué? porque yo tengo una teoría yo escucho mucho en relación a qué hace cuando tiene una rotura de cápsula tiene que permanecer calmo tranquilo tranquilo no es la diferencia la diferencia es yo voy a seguir con video ok tiene que dominar cut IA IA cut tiene que dominar la resolución y ahora por ejemplo si tiene si tenía una situación de grande cantidad de restos ahora cuando ve más a frente está limpio y recuerda que es una gran rotura y continúa la cirulía una lente multifocal una lente multifocal que va a ser posicionada en el bag entonces la pregunta no es si continúa el planeamiento la pregunta es ¿ha entrenado vitrectomía suficiente entiende de su máquina del parámetro esa lente está dentro del saco y por ejemplo otro caso también también desgraciadamente un caso de ya estaba casi al fin cuando por causa de una rotura ahora aparece la rotura la fase de la negación no quiero creer pero continúa la cirugía la cirugía eso es con signature otra cirugía era con dónde dónde está y también voy avanzar acá eso también era una lente tórica y ahora vitrectomía con el equipamiento de signature que es coaxial no es bimanual como de alcohol pero entonces la pregunta ese es el problema que ha ocasionado la rotura la el sleeve estaba rompido entonces la cuestión es se tiene entrenamiento y capacidad para resolver la cuestión de la vitrectomía bien muy bien es un caso de tórica tórico que ha implantado dentro de la cápsula entonces creo que yo voy a mostrar rápidamente eso es el el sugerencia que escuto bastante que es tranquilo pero si piensa en una situación de gravidad por ejemplo oye que interesante eso mira mira como es interesante eso es muy interesante que habla al piloto que habla en una situación de eso tranquilo tranquilo piloto usted no habla tranquilo al piloto porque el piloto consigue resolver una situación como esa porque los profesionales reales hacen muchas simulaciones un piloto de avión pasa más tiempo en simulación de emergencia do que voando ha sido preparado bastante para simulaciones un piloto de fórmula uno entrena más lo que corre en las carreras entonces ese es un modelo que yo he empezado en Brasil para entrenamiento esos son no son fellows o residentes son preceptores de servicios que ellos pasaron pasaron una mañana entera seis horas de entrenamiento teórico y simulación entonces no es una cuestión de tranquilo cuando aparece el problema cuando tiene una complicación usted acciona el mecanismo que ha entrenado como un piloto de avión entonces la pregunta de cuando te rompe una cápsula continúa o no si desde que tenga grande entrenamiento y resuelva la situación acá hay otra pregunta una última pregunta tal vez a ver si si Jorge hay una pregunta acá de que uso el muro como por regla general en multifocales prefiere usted usar el mismo tipo de lente o con frecuencia cambia de tecnología de una misma casa comercial el mismo tipo de tecnología o puede variar uno de otra así es importante entender un poco de mi perfil en Brasil porque yo soy un poco diferente bastante diferente de la gran mayoría porque es normal la gran mayoría de cirujanos usa una plataforma sea de lentes o de equipos de faco como soy relacionado a ensino pero pero mismo cuando no era ligado a ensino a mí me gustaba usar todas las ventas todas las máquinas yo a mí me gusta bastante la Formula 1 y veo que mi idea es que el piloto tiene que ser mejor que la máquina que dirige el coche que usa entonces a mí yo gosto de usar todas las plataformas de lentes de faco de todo para mi aperfeccionamiento entonces yo no tengo una preferencia personal porque siempre estoy cambiando las tecnologías pero no hay problema de poner por ejemplo un acrisof a uno y un tenis al otro por ejemplo a no me gusta tanto misturar tecnología en el mismo paciente porque veo que muchos colegas usan y hago bueno pero esa es una preferencia personal de usar una tecnología si posible de todos los pacientes que ha evaluado con su algoritmo que usted tiene ¿qué porcentaje tiene disconfort? ¿cuántos pacientes todos los que he evaluado solamente son para los pacientes que han tenido algún problema? Su pregunta es si uso el algoritmo para todos o su pregunta es si tengo muchos casos de problemas que creo que la primera parte que porcentaje tiene usted que se quejan de algo en el algoritmo que ha encontrado usted actualmente yo escucho muchos colegas hablando que las lentes mejoraron y por eso tenemos ahora menos quejas de pacientes no creo eso creo que a 15 años atrás cuando ha empezado a usar las lentes nosotros como geruanos no entendíamos tanto de lágrima de topografía una lente llamada breast la ha empezado a usar 15 años atrás tengo unos casos buenos después tengo algunos casos malos y pienso porque el paciente ese paciente tiene problema psicológico ya o vimos mucho de eso pero lo que cambiamos de 15 años para acá no es las lentes somos nosotros como médicos ahora vemos más exámenes yo cambié mucho yo no sabía biometría otras cosas yo era un cirujano de tirar catarata poner una lente sacar una catarata poner una lente ahora veo biometría estudió biometría no estudiaba biometría tenía un técnico una colega una doctora que hacía las biometría ve el resultado implantaba ahora veo todo todo completo y con eso los problemas disminuieron bastante entonces no es exclusivo de mí toda la clase oftalmóloga de cirujanos de catarata ha aprendido con los errores con las dificultades que tiene que estudiar más y ahora respondiendo la cantidad de problemas es muy menor porque hacemos una selección mejor los casos de problemas de cirugías normales ojos normales exámenes normales ataja la cantidad de problemas va a ser casi cero generalmente tenemos problemas cuando ultrapasamos algunos límites topografía la lágrima no es tan mala usted sabe usted sabe entonces y usted también sabe por ejemplo yo me recuerdo los primeros casos de multifocales lentes premios yo implantaba yo no dormía bien porque y mañana yo he visto los exames la cirugía hoy fue muy buena pero mañana va a ser una sorpresa porque no tengo idea si va de quedar buena o mala no tengo menor de mi cirugía fue perfecta pero tengo insegurança ahora cuando veo los exámenes están muy bien la cirugía fue bien 99.9% que mañana estará muy bien porque no que no que la lente cambió yo cambié lo 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 conocimiento mejoró entonces tengo ainda lógicamente problemas generalmente en casos que yo yo fui en el límite creo que creo que va entonces aumenta el riesgo interesante ahora si duerme bien el doctor bueno yo también creo eso es mismo yo recuerdo hace 20 años atrás 15 años atrás hubo cuando salieron los primeros multifocales yo esperanté muchos de esos lentes incluso me compré mis micropisas porque como le ponían lentes a todo el mundo y estaba mal puesto el lente quedaban como altos altos y saqué un año saqué bastantes lentes multifocales obviamente si ahora hemos aprendido bastante pero el problema ahora es que antes siquiera había pocos lentes 3-4 casas comerciales o acá a Perú llegaban 2 casas pero hay un montón de lentes y la tecnología usted me explicó en su primera charla cómo varía mucho la tecnología entre cada lente y uno tiene que leer mucho más obviamente para tener unos mejores resultados con sus pacientes esto nos obliga a nosotros a estar más al día y estar más en estos congresos en este tipo de charlas para no quedarnos atrás porque si uno se atrasa deja de actualizarse en 2-3 años se pierde hay un vacío entre los nuevos y lo que sale en la escuela paulista yo hace 3 años cuando yo fui el jefe yo trabajé para que uniese dos sectores distintos catarata y refractiva porque el conocimiento como cataratólogo era muy poco solo sacaba catarata o ponga una lente pero aprendemos mucho cuando juntamos con refractiva creamos el sector llamado óptica quirúrgica no es separado más y yo yo hablaba yo llamaba de quirujano 2.0 porque yo hablaba a mi celo yo soy 1.0 yo tengo que crear otro camino usted una nueva versión claro aceptar interesante creo que por ahí estamos todos queremos ese camino porque tenemos que aprender o reaprender nuevamente de las experiencias cada vez la tecnología nos está poniendo la valla más alta y tenemos que estar de acorde con ese conocimiento bueno no sé si habrá alguna otra pregunta más del público ok no hay no haber nada más preguntas este bueno entonces daremos por concluida la la charla le agradecemos a la Tor Mito Yogi por su brillante exposición y sus conocimientos vertidos en esta charla y tenemos próximos a probablemente invitarlos nuevamente para que nos aprendamos más de sus conocimientos un gran placer un grande honor de mi parte muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos ya nos estamos viendo entonces muchas gracias a todos gracias a todos gracias gracias Gracias.